Por ahora, les contamos que representantes de diversos sectores insisten en que el gobierno está politizando el tema del coronavirus. Deison Ovalles está en directo para presentarnos la posición del gobierno ante esta denuncia. Te escuchamos, Deison. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, salió al frente a esa denuncia y defendió la pulcritud con que, según él, manejan los datos. Aquí no hay una manipulación de datos como muchos pretenden establecer para vincular el tema de la epidemia al tema político. En la acera del frente está la oposición que acusa al gobierno de meter miedo para que la gente no acuda a votar el 5 de julio. Mire, desde hace mucho tiempo las cifras sobre la pandemia se han ido utilizando de forma política. Se ha sido muy manifiesto, sobre todo cuando han solicitado prórrogas. También le hemos dicho al ministro de Salud Pública que cuando dice o publica una cantidad de fallecidos, que por favor diga a cada provincia su nombre y apellido para uno determinar si realmente es cierto, porque él tiene razón. La gente no cree en él. El gobierno tiene un interés de difundir miedo para que la gente no pueda votar. Participación Ciudadana también tiene su lectura a ese debate. La presidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública deben retirar y evitar cualquier campaña que contribuya al miedo infundado y a sembrar el terror que retire a los electores del proceso electoral. Ambos partidos políticos llamaron a la ciudadanía a votar sin miedo el día 5 de julio. Buenas noches. Muy buenas noches, es de eso.